Hoy es noticia, esta condena de 14 años de prisión para el chofer de la empresa Meltur por la tragedia ocurrida el 2 de febrero de este año en Las Cuevas. Seba, ¿qué pasó? Contanos. Bien, finalmente logramos tener al fiscal de homicidios, quien lideró la investigación. Recordamos una causa en tiempo récord que llega a una condena de 14 años para el chofer de Meltur, por el fiscal Carlos Torres, para hablar acerca de, en principio, este aspecto llamativo. Estamos acostumbrados, al menos los periodistas, a trabajar con casos que sucedieron 2, 3, incluso Chacón 6. ¿Qué es lo que pasó en este caso? ¿Qué es lo que ha cambiado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, lo único que ha cambiado fue la instalación o la apertura de una oficina fiscal en el distrito de Uspallata. Y bueno, eso nos permitió que inmediatamente de ocurrido el accidente, el ayudante fiscal que estaba en ese lugar, tomara las primeras medidas. Y bueno, con la coordinación entre la unidad fiscal más el ayudante fiscal, se pudieron recepcionar la mayoría de los testimonios a pocos minutos o a pocas horas de haberse sucedido el accidente. Y ello nos permitió a nosotros ya contar con todos los testimonios de las personas que posteriormente iban regresando a Chile y contar con la investigación lo más rápido posible. Bien, recién hablábamos con Daniela, la conductora del noticiero, acerca del elemento consumo de estupefacientes. ¿Cuánto pesó? ¿Fue un atenuante, un agravante el que el chofer se haya demostrado que consumió cocaína y marihuana previo a manejar? Cuando nosotros hicimos las conclusiones finales, hicimos referencia a que era una circunstancia agravante a los fines de individualizar la pena. Es decir, entendimos que tomar esa decisión en una zona de montaña, transportando pasajeros en un vehículo de grandes dimensiones, era una circunstancia que debe ser considerada agravante a los fines de individualizar la pena. Habitualmente terminaban este tipo de siniestros viales en homicidios culposos. La confirmación de la Suprema Corte de Justicia con respecto al caso Turbús y esta sentencia, ¿confirman que hay un cambio de paradigma a la hora de juzgar este tipo de siniestros viales donde hay imprudencias manifiestas? La confirmación de la Corte de esa sentencia es lo que nosotros veníamos más o menos sosteniendo desde hace un tiempo. En realidad la Corte se inclina por una teoría del dolo como materia de conocimiento y sí, es un buen precedente para de acá en adelante ir marcando las conductas de las personas. Digo, entonces ¿hay poco margen de apelación para los defensores de este chofer? Los recursos están expeditos, podrán ejercerlos en cualquier momento y dentro de los plazos legales. Ahora bien, la resolución que vayan a adoptar los tribunales superiores en cuanto a la definición o a la confirmación de la sentencia, entiendo que ya habrá que esperar a que venzan los plazos y oportunamente si se plantean los recursos, la Corte tendrá la palabra respecto de si existió en este caso un homicidio doloso o en su caso hay otra calificación legal. Muchas gracias fiscal, lo dejamos seguir con tu trabajo. Gracias, buenos días. Bien, las palabras entonces del fiscal Carlos Torres, Dani, hablando acerca de esto. 14 años con una condena que no solamente ha sido veloz, sino también es ejemplar. Hablando de siniestros viales, 14 años por homicidio simple. Muchas gracias Sebastián.